Ok, vamos a desarrollar lo que hemos aprendido en clases a partir de este Word que tengo acá Bueno, en primera instancia es añadir el T, el Y y el Poly File que vendría a ser el P Bueno, yo lo tengo acá, el T, que vendría a ser este Dabs de acá Le damos Enter, se abre Bueno, esos son los tres principales que tenemos que hacer la resolución de la matriz Correcto, bueno Luego de eso, una vez que tenemos esto, acá nos dice que tenemos que hacer el, tenemos que hacer el Y ajustado Para hacer el Y ajustado necesitamos añadir el T2 Que vendría a ser el T2 El T2 que vendría a ser este valor Este T, 0,2 puntos 0,1, 2 puntos, 2,8 Le damos Enter y se genera así una serie de valores Entonces, ya tendríamos el T, tenemos el Y, tendríamos el P que vendría a ser el Poly File El T2 que ya lo hemos generado El T2 que nos pide el Y ajustado Que vendría a ser el Poly File ¿Cierto? ¿Cierto? Si tenemos Y ajustado igual a Poly File Necesitamos Poly File Del P ¿Cierto? Desde el P, T2 No es P, aquí tenemos P Este P es mayúscula, tengan cuidado Y coma T2 Y coma T2 que vendría a ser este T2 Estamos haciendo entre este Y este de acá Entonces, tienen que estar los valores tal y como están ahí Es como una ecuación Y bueno Damos ahí Enter y correcto Ya se ha generado Una vez que Lo tengamos todo listo ahí Nos vamos a graficar En esta parte de acá Esa parte de ahí nos vamos a graficar ¿Si? Que dice Plot T, Y ¿Cierto? Plot T, Y Enter Es primero un gráfico Y luego, ¿Qué nos dice? Hold on Hold on Concentred Y luego Plot Plot Siempre entre paréntesis es esto Lo del plot T2 Coma Y Ajustado Cancel el Y El Y Correcto Entonces vamos a Enter Y Simultáneamente vamos viendo el gráfico Que se está dibujando Correcto Entonces Nos vamos de nuevo acá Que vendría a decir Plot T, Y O sea de nuevo Damos Plot Entre paréntesis T, Y Le damos Enter Vamos viendo el gráfico Ok, se le voy a dar la columna En Plot T2 Coma Y Ajustado Plot Es que digiten bien Si no Es molestoso que aparezca error Que dijimos T2 Y Ajustado T2 Coma Ajustado 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 ¿Qué nos piden? Ahí está Plot 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 Ok Entre paréntesis Que nos piden T, Y Entre paréntesis T, Y T, Y Coma Hacemos 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 de ahí los apóstrofes Y dentro de los apóstrofes Mamos un asterisco Ok Le damos enter Hacemos hold On Vamos viendo antes de poner enter Ah Se generaron estos asteriscos Correcto Entonces ya Ya ahí Ahí estaría Ahí Eso sería Hasta la parte De 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 Y ajustado ¿No cierto? Entonces ya Esta parte El gráfico El resultado sería este El gráfico Este Que lo podemos abreviar Bueno El gráfico El gráfico El gráfico El gráfico El gráfico